Hola Alexis, hola Andrea, muchas gracias por venir. Les invitamos para reflexionar un poco acerca del curso de Cosmos y qué tipo de preguntas se hace, qué tipo de respuestas busca. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y bueno, ya vamos directo a las preguntas. Tomando en cuenta el largo devenir humano, ¿qué entendemos hoy en día por ciencia o qué caracteriza al pensamiento científico? Bien, yo creo que la ciencia tiene esencialmente que ver con básicamente dos palabras. Una que es conocimiento, la búsqueda del conocimiento como forma natural del ser humano por tratar de entender un fenómeno. Pero también la curiosidad, porque podría ser que alguien mire algo que está sucediendo y no se pregunte el hecho de, bueno, ¿y por qué está sucediendo? Por lo tanto, el hecho solamente de mirar el fenómeno no implica hacer ciencia, implica mirarlo, tomarlo, hacer lo tuyo y ahora sí, en función de eso, tratar de explicar qué es lo que va a suceder. Me parece que ese es el devenir de la ciencia desde hace mucho tiempo atrás y la esencia que mantiene actualmente. Y adicionalmente la creatividad que tiene de por sí el ser humano, porque si solo fuera curiosidad nos quedaríamos en la pregunta. Pero con la creatividad que tienen las personas es que podemos responder a esas preguntas que nos estamos planteando y de esa manera llegar al conocimiento que tenemos hasta ahora. Ahora, el curso de Cosmos como tal no enseña el contenido de las distintas ramas de la ciencia, sino tal vez trata de entender los fundamentos desde los que se construye el conocimiento científico. ¿Qué es lo que le da legitimidad a esta forma del conocimiento? ¿Por qué la tomamos como verdadera tal vez? Bueno, en el curso de Cosmos como tal, lo que tratamos de hacer es una situación muy genérica con respecto a la ciencia, que tiene que ver con el filtro de matemáticas, la estructura del universo, sería la parte física, la parte de evolución química, y algo que tiene que ver con la parte de cerebro y cómo nosotros los seres humanos estamos influyendo en el planeta en este momento. Pero no queremos que ellos aprendan nada en general, no queremos que nos digan qué es la evolución, no queremos que nos digan quién descubrió tal o cual cosa, sino que queremos que más bien ellos se maravillen con el hecho de que la ciencia existe con nosotros y que recuperemos esa capacidad de asombro que tienen los humanos para hacernos más preguntas y para tratar de entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Además, la variedad de estudiantes de diferentes carreras que hay en un mismo curso es lo que permite abordar un tema desde las diferentes perspectivas. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de ver un mismo fenómeno y hacerse preguntas desde sus diferentes carreras. Y esto aporta a que los restos de estudiantes que escuchan estas preguntas puedan cuestionarse no solo sobre su línea de conocimiento, sino de varias líneas de conocimiento. Sí, es muy interesante precisamente lo que Andrea dice. Esa diversidad de personas en el curso lo hace muy rico. Entonces, no tenemos solamente abogados o personas que saben de ciencia, sino que tenemos toda esta multifacética en la cual una persona puede pensar de alguna manera un cierto tema y otra lo piensa de una forma completamente diferente. Y lo interesante es el poder tener una amalgama de conocimientos en la cual probablemente no se llegue a una respuesta definitiva, porque en algunas ocasiones ni siquiera la ciencia tiene una respuesta definitiva para todo. Pero podemos llegar a una cierta idea que a fin de cuentas lo que hace es enriquecernos como seres humanos. Y ahora, respecto a las respuestas que nos otorga la ciencia, ¿qué les da legitimidad? ¿Por qué las reconocemos como valiosas? Bueno, hay algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás y que lo llamamos como el método científico, que es aquel que valida la ciencia. Y dejando de lado toda la parte teórica al respecto, la ciencia en sí no es una particularidad de una persona. Una sola persona no puede hacer ciencia. La ciencia tiene que ser comunitaria, la ciencia tiene que ser de comunidad, tiene que ser de compartir ese conocimiento. Entonces, hay una idea muy interesante que yo escuché hace algún tiempo atrás, y dice, si tú compartes dinero te quedas con la mitad, si tú compartes comida te quedas con la mitad, pero si compartes conocimiento te quedas con el doble. Entonces, lo interesante es eso, que la ciencia se valida con personas. Entonces, hay una serie de experimentos que validan que lo que hizo otra persona efectivamente sea lo correcto. Y eso, a fin de cuentas, llega hacia lo que llamamos una teoría o una ley. Y esa definitivamente tuvo todo este camino en el cual se valida. Que podría cambiar dependiendo de las circunstancias, dependiendo de qué avances nuevos tengamos, podría ser. Pero entonces ahí hacemos una nueva validación. Pues la ventaja es que es dinámica, la ciencia no es estática. Y justamente con respecto a esto, en Cosmos nosotros tenemos la oportunidad de hacer diferentes experimentos y permitirles a los estudiantes que viajen y sean ellos quienes prueben estos experimentos. porque yo creo que la legitimidad está en poder probarlos. Entonces, si es que nosotros les hablamos y les contamos que alguien descubrió, puede quedar como un conocimiento no tan allegado. Pero en Cosmos es la oportunidad de coger ciertos experimentos y hacer con ellos esto para que sean ellos quienes descubran y entiendan esta maravilla de descubrir algo por ellos mismos. Sí, la otra parte interesante es que es un viaje pasado, presente, futuro. Entonces, hablamos de qué pasó en el pasado, cómo los griegos dieron el puntal de lanza hacia este determinado conocimiento. Luego, qué pasó en la Edad Media, cómo lo tenemos ahora y qué podría ir hacia el futuro. Entonces, la ventaja es que, tal y como les decía, la ciencia es dinámica y nosotros podríamos tomar una línea de conocimiento que tiene muy diferentes aristas en función del tiempo también. Y eso lo hace, lo enriquece. Entonces, uno de los ejemplos que yo a ellos les coloco, por ejemplo, es cómo planchaban tus abuelitas. Entonces, claro, es planchaban con una plancha de carbón, ahora tenemos planchas de vapor, probablemente después tenemos una máquina que planchará por nosotros y esa es la situación interesante que tiene el curso en la cual viajamos desde el pasado, o sea, y probable futuro, con la ciencia. Ahora, en el momento actual, podríamos decir que, sobre todo desde la política, se ha buscado socavar, tal vez, esa legitimidad en la ciencia. Y en el caso, por ejemplo, del negacionismo respecto al calentamiento global o respecto a las vacunas, se ha buscado generar incluso desconfianza hacia esos métodos de verificación. Respecto a esto, les tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué soluciones brinda el curso de Cosmos para los estudiantes que se encuentran o posiblemente se encontrarán en un clima muchas veces hostil hacia el conocimiento científico y académico más generalmente? Y la segunda es, ¿cómo se ha expresado esta crisis en Latinoamérica? ¿Cómo se la ha vivido en Latinoamérica? ¿Y cómo le enfrenta el curso de Cosmos? Con respecto a la primera pregunta, creo que justamente la clase de Cosmos busca que los estudiantes puedan expresarse libremente con respecto a su pensamiento, a su creencia. Y nosotros como profesores de Cosmos lo que hacemos es brindarles el material y la guía para que ellos puedan contrastar su pensamiento con el pensamiento de sus compañeros y también de artículos, de lo que ven en la prensa, de lo que escuchan en la radio, de lo que encuentran en el internet. Y a través de este diálogo y debate que se genera en la clase se enriquece y llegan todos juntos a una sola conclusión. Entonces, ese conocimiento compartido es lo que creo que ahorita nos está ayudando a nosotros a dejar ese pensamiento, esta hostilidad que hay hacia la ciencia. De acuerdo. Con respecto a la parte política que nombrabas, me parece que el problema va en que en muchas ocasiones tenemos personas que nos dirigen pero no tienen conocimiento científico. Y ese es un problema importante. Lo que nosotros queremos hacer en la Universidad de San Francisco y con este tipo de cursos es precisamente que haya un bagaje de conocimientos independiente de cuál sea tu carrera. Puede ser una persona que estudia Derecho, pero sabes que la ciencia está y que es algo que puede influir, que influye de hecho en forma importante a la sociedad. Por lo tanto, si tenemos un político, un diputado o presidente que niega el calentamiento global, es porque él no lo sabe en primer lugar y porque no tiene asesores que tengan este bagaje científico que les ayuden a ver que efectivamente esto existe y que es un problema difícil y que tenemos que resolverlo entre todos. Entonces, no es un problema que lo tienen que resolver los Estados Unidos o Europa, es un problema que todos nosotros tenemos que decidir. Entonces, nosotros en el curso de Cosmos también tenemos esa parte y les decimos, por ejemplo, las botellas de agua. ¿Cuántas botellas de agua consumes a la semana? Entonces, no será mejor tener una alternativa que no implique tener una botella de agua y les hacemos ver los números de tal manera que todos nosotros podamos dar un pequeño punto hacia esa solución de esos problemas y que no pensemos que hay un ente que es el que nos va a solucionar los problemas. Todos tenemos que poner nuestra parte porque seguramente estamos fritos. Ahora, la universidad no solamente busca formar profesionales, busca formar, bueno, personas íntegras por un lado, pero por el otro también busca formar ciudadanos. ¿Cuál es el valor político, cuál es el valor cívico de que esos ciudadanos que están siendo formados tengan este entendimiento, esta comprensión de la ciencia? Sí, nosotros somos convencidos de que una persona sin educación es una persona que va a tener problemas en el futuro. Si no tenemos educación, independiente de la parte o del lugar en donde vengamos, ese es un problema realmente complejo. La educación es aquel que permite que nosotros podamos mirar lo que existe alrededor y entre mayor sea ese bagaje de conocimiento, mayor perspectiva tenemos hacia los probables problemas y podríamos plantear una determinada solución o encontramos, porque nuevamente puede ser que yo no resuelva el problema, pero sé quién puede resolverlo. Busco a esa persona y en función de nuevamente el conocimiento compartido que dice Andrea, podríamos tratar de buscar una determinada solución. entonces el problema que tenemos en los políticos de muchas partes del planeta en el momento es que no tenemos una persona que conozca de ciencia y definitivamente no tener la parte educativa en ciencia es una situación compleja actualmente. Este semestre tuvimos la oportunidad de hacer un COIL con el Tecnológico de Monterrey. Entonces al trabajar con el Tecnológico de Monterrey, ellos se plantearon un problema en común que teníamos que es la erupción de los volcanes y la contaminación que causan la ceniza. Entonces ellos se reunieron varias veces y el producto final tendría que ser las soluciones que ellos sí brindaron y calcularon costos y estudiaron todo lo cultural que había alrededor de esta situación del volcán. Pero el resultado inesperado fue justamente esto, que los estudiantes se volvieron más, como que comprendían muchísimo mejor no solo su entorno, sino un entorno internacional. Entonces esta capacidad de poder comprender lo que pasa en otro país, las similitudes con la realidad que tienen aquí en el Ecuador, les permitió abrir sus opos y ser mejores personas, ser más capaces de comprender lo que está pasando alrededor del mundo. Y esta experiencia, hasta ahora dicen que es lo que quisieran que se mantenga, porque no solo fue súper, súper enriquecedor para la clase de Cosmos, sino para el Tecnológico de Monterrey, porque esa era una clase solo de física. Y acá en mi clase yo tengo músicos, tengo estudiantes de Derecho, tengo estudiantes de Gastronomía. Entonces esa convivencia les hizo abrirse su mente y su forma de ser ante los problemas que ahorita enfrentan los dos países. Ahora, esto también presenta la relación que tenemos hoy en día con la ciencia. También parte del hecho que para el público lego el trabajo científico de vanguardia es incomprensible. Se necesita una cantidad de saberes extremadamente específicos para poder entender el trabajo que se desarrolla desde la ciencia. Por un lado, como vimos, esto puede llevar a una desconfianza en ella, pero por otro también a una fe sieg. El que algo se le dé el nombre de ciencia es suficiente para generar confianza en otras talapias. Y en la relación que el público lego mantiene con la ciencia, ¿cuál sería un nivel sano de escepticismo, por un lado, y de fe, por otro? Bueno, nuevamente, yo creo que aquí lo importante es que debe existir lo que llamamos la difusión de la ciencia. Entonces, el hecho de tener a un científico acá que es una persona que sabe acerca de un tema en específico y que nadie más lo entiende, es algo que debe cambiar en definitiva. Entonces, tenemos que aterrizar. Si no es esa persona, un grupo de personas debería aterrizar ese conocimiento de tal manera que lo haga público. Y el entregar la posibilidad de que haya más personas que entiendan algo, les aseguro que definitivamente es lo que empieza a generar estas semillas de conocimiento en donde una persona ya no solamente cree en algo porque se lo dicen o porque la ciencia es la solución a sus problemas, sino porque empieza a entenderla. Entonces, definitivamente, el tratar de entender un determinado problema es el que hace que nosotros empecemos a resolver esta situación, esta disparidad entre no creer en la ciencia, por lo que fuera, o creer en ella en forma definitiva como que fuera una religión. Entonces, allí tenemos ese acercamiento. Entonces, yo creo que la discusión de la ciencia es aquella que genera ese acercamiento en donde esta fina línea entre lo que no es ciencia y es ciencia empieza a desaparecer y empezamos a resolver nuestros problemas, pero en función del conocimiento, no en función de algo que se considera a fe. Claro, o sea, el nivel de escepticismo es necesario para poder seguir generando conocimiento porque si es que yo creo todo, no hay a dónde llegar. Entonces, sí se necesita escepticismo para crear ciencia, siempre y cuando ese escepticismo me haga seguir investigando sobre lo que yo no estoy completamente convencida. Y sobre el grado de la fe, muchas veces en clase dicen, pero eso no sabemos. Y yo les he de decir, no sabemos todavía. La ciencia todavía no descubre eso, pero no quiere decir que no lo vamos a descubrir o que no sea así. Entonces, hasta no demostrarlo, no podemos asegurar que es así o no es. Entonces, sí, eso sería para mí. El escepticismo me permite generar más conocimiento y el lado de la fe sería, sí creo que podemos seguir conociendo sobre el tema que todavía no sabemos. En el curso de Cosmos, precisamente, no queremos deslegitimizar los conocimientos porque no queremos que una persona que dice algo se quede con que nosotros le estamos imponiendo el conocimiento. Entonces, la situación es, yo pienso que esto es así y le damos el otro aspecto del conocimiento. De tal manera que esta persona puede balancear estas dos cosas y decir, bueno, está bien, yo me quedo en lo que sé, en lo que he aprendido, pero la otra parte está allí. En algún momento de mi vida tengo la libertad, y eso es muy importante en nuestro curso, tengo la libertad de probablemente hacer una mezcla entre estos dos conocimientos o pasarme al otro, pero no queremos precisamente imponer un conocimiento, sino que la idea no es el llegar a romper esquemas y dejarlos atrás, sino que tú sepas que hay algunas otras cosas que podrían ser una respuesta válida hacia lo que tú piensas. Sí, y con respecto a eso, creo que Cosmos hace justamente eso, dejar que el estudiante tenga sus dudas y que dude de todo. Voy a contarles un ejemplo claro que es el de la nanonave en alguna ocasión. Yo estaba hablando con los estudiantes y les conté lo que es la nanonave y les dije que la nanonave se pone en una inyección por tu sangre y en la nanonave viajan unos nanobots. Entonces, viajan por la sangre y donde encuentran células malas se bajan los nanobots, atacan a las células y así la nanonave viaja por tu cuerpo y luego regresa y sale. Y ellos me dicen, o sea, trabaja yo así de nueve a cinco. Y este tema estaba en un libro, en el libro de Michoac, que ellos tenían que haber leído el libro y obviamente eso no era una nanonave. Entonces, pasó una semana y ellos ya tenían que dar la lección y les pregunté qué era una nanonave y una nanonave era una nave que iba a hacer su trabajo de nueve a cinco. Entonces, ahí les dice caer en cuenta a los estudiantes que ni siquiera lo dudan porque es lo y yo me escucho a mí mismo, digo, es lo más absurdo que les pude haber dicho. Pero ellos, como lo dice un profesor, entonces tiene que ser así y no está bien. Entonces, saber dudar de lo que dice cualquier persona, incluso si es que es el profesor que se supone que tiene los diez mil títulos, eso es lo que te permite a ti seguir generando tu propio conocimiento. Claro, queremos que se rompa ese esquema de autoridad. Tú no estás allá arriba y yo estoy acabando. Bueno, que de hecho es algo que hace la Universidad de Informador. Y ahora, hablando un poco de autoridad, hay bases que vuelven legítima la autoridad y hay bases sobre las que la autoridad no se puede sostener. O sea, el mero hecho de ser un profesor no es una base legítima de autoridad. Gracias. ¿Cuáles sí son las bases legítimas y cómo nos permite la ciencia identificar esas bases legítimas? Bueno, en el caso de la ciencia yo creo que la autoridad científica tiene que ver con aquel grupo de personas que yo decía que la ciencia actualmente no es una persona, que el grupo de personas que precisamente logran tomar un cierto aspecto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo estudian de tal manera y lo publican. Entonces, la ciencia tiene que ser publicable también. Así como es comunicable entre personas, tiene que ser publicable y una vez que esto se publica empieza a adquirir una cierta base de sustento y los otros científicos son los que validan que este sustento definitivamente es válido y ahora se empieza a crear las bases de una casa y conforme a esas bases vas teniendo una cierta construcción y a fin de cuentas construyes un edificio. Pero esa legitimización de una persona o de un grupo de personas no se da porque sí y necesita mucho tiempo también. Entonces, ahora tenemos precisamente las universidades y los institutos de investigación que es en donde están estas personas que están haciendo este proceso de la legitimización de la ciencia. Pero, nuevamente, no creo que eso tenga que ver con que haya un científico al cual nadie le entiende y que tengamos que estar el resto de ciudadanos por acá. Tendríamos que tener la capacidad de bajar ese conocimiento para que esto sea un genio para todos. Yo creo que esta misma, así, haciendo una comparación entre el aula y la ciencia es la misma definición de autoridad que sería un profesor porque para que un profesor sea autoridad entre comillas tiene que ser respetado, tiene que demostrar su verdadero interés, tiene que demostrar conocimiento. Entonces, si eso le extrapolamos a la autoridad en ciencia es exacto lo que dijo Alexis. Ahora, las artes liberales de cierta manera plantean una visión integradora de los saberes humanos y hasta cierto punto rechazan incluso la segregación disciplinaria que caracteriza a la organización contemporánea del conocimiento. ¿Y qué aporta la visión holística del conocimiento que defienden las artes liberales al pensamiento científico? Yo considero que en cualquier rama, si es que uno de nuestros estudiantes que estudió bajo la ideología de las artes liberales está realizando un trabajo, tiene la capacidad de darse cuenta que necesita la mano de otra área o llamar a otro experto y hacer de su trabajo un trabajo más grande. O sea, no solo enfocada en su área, sino que puede llegar a solucionar problemas más grandes de los que pensó que iba a solucionar. Digamos, puede estar trabajando en música o en matemáticas y descubren que esto les guía a una solución de biología. Entonces, tienen una visión más amplia. Sí, eso es definitivamente lo que queremos lograr en la universidad con las artes liberales en forma global, pero en particular en el curso de Cosmos porque la idea es lo que hemos dicho en esta ocasión, el poder tener un bagaje de conocimiento amplio de tal manera que no tengamos un abogado que sepa solamente derecho, sino que tengamos una persona que sabe muy bien lo que es su carrera pero que puede tener también aspectos de otros conocimientos, de otros saberes y que hace que sea un ciudadano una vez que ya salga de la universidad y que sea mucho más útil en la sociedad, no solamente como lo que estudió sino como otras áreas del conocimiento que tal y como lo dice Andrea, podría ser que no necesariamente él resuelva el problema pero sabe a quién buscar. Entonces, busco a una persona que tiene ese conocimiento y por lo tanto puedo mejorar una de las situaciones. Sí, para muestra los profesores de la universidad, nosotros mismos no estamos enfocados en nuestra área, hemos abierto nuestro bagaje de experiencia y hemos terminado haciendo cosas en libertad en distintos campos que no son, en mi caso, no son específicamente en ingeniería civil. y en el caso de Alexis no son exclusivamente de química y eso es lo que son las artes generales. Sí, lo interesante en el curso también es que tenemos muchos profesores de varias áreas, entonces no tenemos solo matemáticos, solo químicos, solo físicos, sino que tenemos personas que recorren todo el área del conocimiento y que tienen un cierto expertise con respecto a su propia área, pero que los obligamos, entre comillas, a que tengan la opción de poder hablar de muchas otras más cosas que se refieren a su punto de conocimiento, pero que puedan entregar un conocimiento mucho más amplio a los estudiantes. Ahora, por tomar un ejemplo concreto, Frankenstein, la novela de Mary Shelley, alegoriza los peligros, por así decirlo, que tiene una ciencia que es abandonada a sus propios medios, que no está informada por un pensamiento ético o por un pensamiento humanista, que no busca cuidar lo que crea. Un poco, ¿qué le aporta el pensamiento humanista a la ciencia y al mismo tiempo qué le aporta la ciencia al pensamiento humanista? Bueno, mucho, porque hemos dicho que estas dos cosas no pueden estar dispares. De hecho, un científico es un individuo que está en un ente social, un rol social que es en donde trabaja, pero estas dos tienen que estar definitivamente unidas una con la otra. Entonces, en el ejemplo de Frankenstein que tú planteas, es en realidad un error mirarlo de esa manera porque tenemos un producto que en este caso sería el monstruo que se deja botado y que al científico no le gustó el producto y simplemente lo dejó. En la ciencia, pensando en lo que dijimos hace unos minutos atrás, tenemos estos procesos que permiten que esto no llegue a suceder. De tal manera que si hay un problema ético, hay un grupo de personas que regulan qué es lo que está pasando allí y si la ciencia empieza a ingresar por situaciones que no las consideramos válidas desde el punto de vista humanista, deberíamos detenernos o deberíamos repensar. El mejor de los ejemplos probablemente hoy es la inteligencia artificial. Entonces, si dejamos que los humanos perdemos esta parte que nos hace humanos precisamente y le dejamos toda la inteligencia artificial, probablemente nos extinguiremos. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser la herramienta. Entonces, estamos los humanos, la inteligencia artificial y terminamos los humanos de tal manera que ella está en el medio pero nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a manejar mejor nuestro tiempo, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser más creativos probablemente incluso y a pensar en cosas que no habíamos pensado pero el inicio y el fin debe ser un humano. Entonces, el hecho de tener las ciencias sociales en forma concluyada con la parte científica es realmente muy importante. Y esa es la responsabilidad que tenemos como docentes. No solo transmitir el conocimiento sino con un pensamiento humanista de tal manera que puedan construir algo adicional hacia la humanidad en favor de la humanidad. Cambiando un poco de tema pero quedándonos con esta idea de construir algo en favor de la humanidad. En el contexto latinoamericano, ¿qué importancia tiene la investigación científica pura y cuál la aplicada? ¿Se debería impulsar la investigación basada en conceptos utilitarios que respondan a las necesidades de la región o debería primar la búsqueda libre del conocimiento científico? Yo creería que están ligadas porque cuando uno está enfocado en una investigación pura, como tú dices, esos resultados van a permitir que la investigación aplicada tome estos resultados y pueda buscar algo a favor de la sociedad o de las personas o del planeta. Pero sí, o en revés, mientras están haciendo una investigación aplicada pueden ver que hace falta algún concepto y se conecta con la otra. Yo creería que tienen que ir las dos de nomás. Sí, definitivamente. La ciencia pura es aquella que brinda las bases y que en principio podría parecer que no tiene una cierta utilidad, pero la historia nos lo cuenta y siempre que hemos tenido algo que en ciencia básica en principio parece que no sirve para nada, algunos años después tiene una inteligencia, una parte inteligente en la cual nosotros podemos aplicarla y ahí surge precisamente la tecnología. Ahora, si lo llevamos a Latinoamérica, a mí me parece que las dos cosas son importantes, ¿no? Tenemos que tener personas que sepan resolver problemas y eso probablemente no es estudiar ciencia básica, pero también necesitamos la otra parte. No podemos seguir siendo dependientes de los recursos naturales, tenemos que aprender a manejar el cerebro y plasmar esas ideas en situaciones que sean válidas desde el punto de vista de la ciencia básica y que podamos tomarlas y llevarlas probablemente a un contexto nuestro, en la realidad nacional y empezar a resolver nuestros propios problemas a partir de nuestras propias ideas y no importar esa tecnología o esas ideas siempre. Entonces, es muy importante ese hecho de que nosotros podamos empezar a generar nuestras propias cosas para resolver nuestros propios problemas. Ahora, un poco para cerrar, si bien las disciplinas científicas se han visto beneficiadas últimamente por un clima que las valora por encima de otras formas de investigación en lo que se refiere por ejemplo a la asignación de fondos, también han requerido que quienes las practican se especialicen cada vez más en problemas en extremo concretos. ¿Hasta qué punto podemos hablar de que existe una cierta visión de túnel en relación a esta investigación o cómo se puede evitar caer en una visión de túnel cuando se está llevando a cabo investigación científica? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la parte de utilizar muchas disciplinas al tiempo. Entonces, la universidad de hecho creo que es la respuesta. Universidad en forma global, la institución de universidad porque tienes a una serie de personas que hacen ciencia pero no solamente hacen ciencia en biología o en física o en matemáticas sino que tienes estas disciplinas que de hecho deberían conectarse entre ellos. Probablemente la respuesta tiene que ver con tener más conexión entre las diferentes disciplinas de tal manera que esto permita que podamos mirar mucho más amplio y achicar esta visión de túnel que tú sugieres. Y eso haría que probablemente aumentemos la posibilidad de tener más preguntas que es lo que Andrea decía y plantear más respuestas. Y lo interesante de la ciencia es que entre más respuestas damos más preguntas surgen y esta comunión entre las diferentes disciplinas me parece que sería la respuesta a este respecto. Gracias Alexis y Andrea que gusto tenerles sobre todo para aclarar todas estas dudas. Gracias de nuevo por estar aquí por aceptar participar en esto. Gracias Gracias por ver el video Gracias.